Música Música Este sistema, lógicamente, va a ser un gran apoyo para el Comité de Agua Potable en cuanto a la reducción de las tarifas energéticas. Con este proyecto estaremos beneficiando a 150 familias que están integradas en diferentes sectores como lo es el Bismar Martínez, acá donde estamos, toda la comunidad de Punta Arena Sur, el barrio 20 de octubre y el barrio 9 de marzo. Nos viene también a beneficiar a que le podamos facilitar a las personas calidad de agua, que tengan el agua las 24 horas, los 7 días de la semana y el otro beneficio de que la energía que producen estos paneles es a través de los rayos solares, que es algo natural. Soy usuaria del proyecto de agua, damos gracias a Dios por este proyecto que nos ha venido a beneficiar porque antes teníamos pozos y conservamos siempre los pozos, pero este proyecto de los paneles solares espero que nos viene a ayudar en la economía para ayudarnos a pagar un poco menos de energía y además contribuimos con el medio ambiente. Como alcaldía, como la parte técnica de la alcaldía, consideramos que le estamos brindando un gran apoyo al comité de agua potable, a su equipo, en cuanto a nuestro apoyo como técnico es de que ellos hagan un buen uso del sistema en sí, no solamente del sistema fotovoltaico sino de todo el sistema.